graficaremos para ello tenemos que tabular primero cuando x es 0 cuando x es 0 9 por 0 0 y 0 menos 6 menos 6 ahora cuando y vale 0 lo reemplazamos y hallaremos ahora el valor de x para ello como acá el que le acompaña al x o sea el 9 y es positivo que se queda y no más entonces este pasa a este lado y cambia de signo por eso 9 está multiplicando así que va a pasar al otro lado dividiendo o sea así ya está ahora como se puede simplificar simplificamos ya que se pueden dividir entre un mismo número en este caso entre 3 arriba 6 entre 3 es 2 y abajo 9 entre 3 es 3 primero en esta fila siempre que en el x esté el 0 estamos en el eje y y ahí vamos a buscar este menos 6 como es negativo por acá ahora por aquí siempre que siempre que en el y esté el 0 estamos en el eje x y ahí se busca 2 tercios como es positivo acá en la parte positiva listo ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos y listo ese sería el gráfico